Necesito, eres mi mundo, sin ti no vivo Tengo tanto amor, guardado aquí en mi corazón Aún entiendo como fue, que te callé de la cine Te pido perdón, regresa pronto por favor No sé qué hacer, ven y por qué, perdóname Vuelve, vuelve, y empecemos desde cero Vuelve, eso era el último, es lo que quiero Vuelve, entra y contigo todo el otro día Me estoy volviendo loco, fue tu amor, perdóname Vuelve, estoy contigo, es lo que quiero Vuelve, entra y contigo todo el otro día Estoy arrepentido, sin tu amor, perdóname Vuelve, entra y contigo todo el otro día 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 Estoy volviendo loco, sin tu amor Vuelve, entra y contigo todo el otro día